Vamos a resolver este sistema de ecuaciones de 2 por 2 por el método de igualación. Lo primero que voy a hacer es despejar el x de las dos ecuaciones. Entonces de la primera me quedaría 11 menos 2y, es cierto, ya que este pasó restando. Ahora de la segunda me quedaría x es lo mismo que 2, esta y pasará sumando y este 2 pues pasará dividiendo. Como esto es x y también esto es x, entonces los puedo igualar. O sea, 11 menos 2y es lo mismo que 2 más y sobre 2. Este lo pasamos acá multiplicando, entonces me quedaría 11 por 2 son 22 menos 2y por 2 serían 4y. Esto es lo mismo que 2 más y. Este 4y lo voy a pasar para acá sumando y este para acá restando. Quedaría entonces 22 menos 2 es igual a y más 4y. Hacemos la resta, esto me quedaría 20. De este lado me quedaría simplemente 5y y este lo pasamos dividiendo. O sea, quedaría que 20 entre 5 es lo que vale y. De aquí sacamos que y vale 4. Ya tenemos a la y. Como ya sabemos que y vale 4, vamos a meterla en uno de los dos espejes. Entonces me quedaría 11 menos 2 por lo que vale y, pero y valía 4. Entonces quedaría 11 menos 2 por 4 que son 8. Hago la resta, esto me daría simplemente 3. Ya tenemos. Gracias. 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 Gracias.